La ilusión es intentando mostrar a todo el mundo que visite Tierra Adentro todas aquellas cosas con las que cuenta Linares y que valen la pena. Desde Cástulos, por supuesto las fiestas iberoromanas, que han conseguido esa importancia que tienen hoy, a pesar de ser tan jóvenes, al Museo Arqueológico, a la Casa Museal de Segovia, a nuestro Patrimonio Minero, a la Semana Santa. Así que tenemos muchas cosas, y como tenemos muchas cosas, pues tenemos mucho tiempo y también tenemos mucho tiempo a lo largo del fin de semana para mostrar todo eso a quien nos acompaña. La tapa, ¿quién de Linares no va a cualquier otro sitio y si se encuentra con alguien que ha estado en Linares no le dice, uy, la tapa de Linares, qué rica, qué buena, qué grande, ¿no? La tapa es una de las grandes embajadoras que tenemos en el resto del territorio nacional porque todo el mundo que viene la disfruta mucho y le encanta, pero si además lo unimos, aquí también tenemos ya restaurantes de vanguardia, sitios que no son solo de tapa, sino como restaurantes, pues tenemos una oferta gastronómica que también estamos contando y explicando. Pero sí, la tapa es algo, ese gran tesoro gastronómico, pequeño tesoro gastronómico, que disfrutamos y que tenemos que decirle a todo el mundo, aunque es muy conocida ya. Pero ponía un ejemplo antes, hablando, cuando hace unos días una concejal de otra ciudad me decía que por qué no hacemos algo de la tapa de Linares en su ciudad para que se conozca más aún de lo que se conoce y bueno, eso significa que es la importancia que tiene la tapa, ¿no? Para que haya otros ayuntamientos que incluso quieran que la enseñemos en sus ciudades, ¿no? Tenemos que estar muy orgullosos de nuestra gastronomía, de nuestra tapa, de nuestros restaurantes y por supuesto aquí también hablamos de ella. Es que si una calidad-precio de una tapa en Linares yo creo que en ningún lugar de España la van a encontrar igual, ¿no? Y además con esa variedad, ¿no? En otros sitios hay la tapa 1, la 2, pues directamente no hay tapa, si no la pagan aparte, entonces esa calidad-precio es lo que le da mucha importancia y mucha trascendencia a nuestra tapa. En Cástulo se le está haciendo mucha promoción, ¿no? Desde hace ya años, entonces cada día llega a más sitios. Si además salen noticias de inversión en Cástulo, como la última que ha salido de la Junta de Andalucía, pues eso también sale en todas las televisiones, y el nombre de Cástulo aparece. Entonces es muy frecuente que aquí se nos pregunte, se pregunte por Cástulo y también por las fiestas iberoromanas, porque van unidas, ¿no? Y además es que es la parte jovial de Cástulo y de verdad que es uno de los grandes protagonistas aquí. La importancia del 23-700 en Linares, bueno, del graffiti en Linares es indudable ya. Nos visitan gente de todos los sitios, de cualquier lugar del mundo para ver ese museo al aire libre con el que contamos en la ciudad y que Belín y su equipo y quien trae a Linares para que colabore en ese festival, pues bueno, que sea una maravilla. Y de verdad somos referentes a nivel de graffiti en el mundo ya, gracias a todo ese trabajo que se está haciendo. La unión de sinergia entre turismo y cultura, entre la Concejalía de Turismo y Cultura, es fundamental, porque los eventos que organiza cultura, los eventos que organiza turismo, al fin y al cabo ambos son turismo, porque ambos atraen a personas. Y cualquier festival, el CIMAE por ejemplo, pues está claro que ayuda a que Linares sea más visitado, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar juntos entre las dos concejalías para conseguir todo ese tipo de cosas. El turismo de Linares tiene que ir por el camino que va, pero cada día más rápido y además siempre dándole muchísima importancia al turismo congresual. Vemos que cada día se están celebrando más congresos en la ciudad y eso también es riqueza. También son visitas a Linares que dejan reservas en hoteles, en bares, comercios. Entonces, conforme vamos, mucha promoción de todo, mejorar todo lo que tenemos, las instalaciones de todo lo que tenemos y por supuesto saber venderlo, ¿no? Con eso, cada vez que venga una persona a Linares a ver lo que hay, cuando una todo lo que tenemos y lo cuente fuera, seguro que mucha gente a la que se le cuente va a venir a Linares.